Y ahora está, 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 that is the blockiness baby Y esta vez junto a Crepo, con D.R. Goche es más que desordenar Tranquila que yo no voy a envolverte, yo quiero algo más que prometerte Hablando claro mami yo estoy pa' usted, y lo que quiero es decirle que Mami contigo yo quiero, un amor que sea sincero Un amor que sea de verdad, algo fuera de lo normal Mami contigo yo quiero, un amor que sea sincero Un amor que sea de verdad, algo fuera de lo normal Hey chica que tal, mucho gusto como usted se llama Mi nombre es Daddy The Flow, que le pasa el pila de damas Si nos conocemos te gusta la idea, tengo buenas intenciones siempre y cuando sea Que me trates bien y que siempre vas a amarme Que me vas a quedar y sobre todo respetarme En la buena si en la mala siempre hay que estaré Dándote mi amor, cariño y apoyo a la vez Es que tú llamas la atención y eso me pone mal y loco Es la forma en que tú me mires y eso me pone mal y loco Es la forma en que tú me mires y eso me pone mal y loco Mami contigo yo quiero, un amor que sea sincero Un amor que sea de verdad, algo fuera de lo normal Mami contigo yo quiero, un amor que sea sincero Un amor que sea de verdad, algo fuera de lo normal Es que niña me tiene mal y no me voy a conformar con conocerte na' más Es que te vi y tu carita me pone a pensar Si yo quisiera probar esa boquita que tú tienes porque quiero soñar Es lo que quiero beba, aparte de eso un amor sincero y de verdad Un amor lindo y puro y sincero y verdadero Que me saque fuera del planeta, así mismo lo quiero Que nos vamos a ir de viaje por el mundo entero Y que toditos sepan que mi corazón es tuyo en contigo Un amor lindo y puro y sincero y verdadero Que me saque fuera del planeta, así mismo lo quiero Que nos vamos a ir de viaje por el mundo entero Y que toditos sepan que mi corazón es tuyo en contigo Mami contigo yo quiero, un amor que sea sincero Un amor que sea de verdad, algo fuera de lo normal Mami contigo yo quiero, un amor que sea sincero Un amor que sea de verdad, algo fuera de lo normal Daddy junto al crepo baby, daddy junto al crepo baby Dile daddy, y guardo, si es más que desordenar Yo no pierdo expectativa pa' todas esas nenas Oso Music, díselo, el mismo design en la casa Un amor que sea de verdad, que no hayаны Perry insultalk, chato, si es más que desordenar Mami contigo yo quiero, rutina Par al crepo baby, ayy De ahora igual aquí estaría salida Elfresond y el aquí hubieras No colega, Julio clave, representatives Mi clase fue, sujeta, Parentetto, la reunión En la swoją construcción, sí? ¡Suscríbete al canal!